Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 si te lo diga porque tiene todas las sentencias de las piedras con la belleza de las piedras de las piedras de las piedras de las piedras donde se puede con el corazón de las piedras El poder de todos los términos sonidos. Y si, el poder de todos los términos de la vida. No se ha convertido en tu propia vida. No se ha convertido en tu propia vida. Jesús se ha convertido en tu propia vida. por diκティrá ocurridos por dios que por dios y por dios la vida se va a dar en pasado si te veas Para que no se este, no se respira para que no se este, no se este, no se este. Se me despegue, me pude a la luz, me pude. Me pude a la luz, me pude a la luz. Yo soy el padre, yo soy el padre Yo soy el padre El padre, el padre y el padre Yo soy el padre que eso no hay que usar esta vida Ya una cantidad de vida Es decir, él no hay que usar esta vida sus vidas los vidas y en Cristo y en la vida en este mundo y en la vida las vidas los vidas sonidos Penso es el ser humano y el ser humano. Nuestros humanos son muy presentes que pueden ser humanitarios galvanados, Eso es mucho más que la vida. Por esto lo sean totalmente abiertos y no nos interesa. Su me abri ame jathe leao Su me han mulling Korn moje maskata Korn moje rakat pieta To moje ten chieta O thaach ten chieta That is communion Korn moje maskata Moje rakat pieta To moje ten chieta Ani hao thaach ten chieta Bhavanani bhini no Hi Uttra Korn moje maskata To moje ten chieta Ani hao thaach ten chieta Moje ten chieta Ani hao thaach ten chieta Bhavanani bhini no Hi Uttra Ya burgyangai samdhan Tum ka samdhatati Bhavanani bhavanani Tum ka samdhatati Bhavanani bhini no Aichi vaspa Tum ka samdhatati Tum ka samdhatati Bhavanani bhavanani Tum ka samdhatati 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 El mundo es la vida, el mundo es la vida, el mundo es la vida Él vive en la vida, él vive en la vida Entonces, Dios nos da. Él 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 nos da. Así que lo digo. Ahora, por lo menos, por lo menos, por lo menos, el mundo, por lo menos, Porque uno, en un segundo tiempo, y te darás por un placer de los withos. Si te dices, te dices, cremosos, y te darás por tu. Entonces, te darás por acá, te darás por acá, que te darías. Si te darás por encima, de eso. da dejando la vida. Siempre y más no perder. Yo no perder. El espíritu está el espíritu en su espíritu. El espíritu está en secundidad. Y ya vimos cómo había sido el espíritu. Chau que esto se decía un hijo de todo. ¿Qué es el Señor? ¿De qué es el Señor? ¿De que el Señor? «El Señor, el Señor, el Señor» «ешь a quien de las decisiones, o las tiempales, los espacios, los espacios, el Señor, ¿dónde que el Señor? ¿Dónde que el Señor? ¿Y qué es el Señor? la gente tiene tres años Y Por que Dios sabe que El amor El amor El amor El amor Él El amor El amor El amor El amor El amor le dientes de que la grhalla La iglesia de Dios, que es el poder no se estudiar lo que es el poder Entonces, después de todos los soldados Si San Pedro se estudia la iglesia, la iglesia de Dios Pero si lo haces, no te hagas nada. No te hagas nada. No te hagas nada. No te hagas nada. En este camino, hay que ser un reto. Y hay que ser un reto. Haya a usted bere, o no me dijo hagas. Haya�, jesu, yan pedro por la misión. Jesu ha una casa, nación es en un día. Tiberias la tierra ya sea para la tierra. Las las de enoj y la tierra. La nación es un jesu, y las de enoj y la mujer. La misión es un sueño, y el fuego. La misión es una la jesús es una tierra, y la misión es una tierra, y la misión es una tierra. what you say is what you say si las en las palabras lo que te dice el Eucharist de la Iglesia yo lo conmigo que le pide a la iglesia yo lo conmigo que le pide a la iglesia lo que le pide a la iglesia lo conmigo que el Pad thana el Padre en el Abano Requesa Eucharist de la Iglesia es responsabilidad Celebration of the Eucharist means responsibility Jesús dijo que la vida es un gran parte de Dios que Dios nos ha convertido en una vida de Cristo Jesús dice Pedro, Pedro, Simón, Dios Él nos ha convertido en nuestra vida de Dios Él nos ha convertido en nuestra vida de Dios Él nos ha convertido en nuestra vida de Dios Él nos ha convertido en nuestra vida de Dios Él nos ha convertido en nuestra vida de Dios Esàngena que el cual se ha convertido en nuestra vida de Dios Él nos ha convertido en nuestra vida de Dios Él nos ha convertido en nuestraizers responsible El que te quiere mucha sacrificar Él your sins, mur Brett muñeakers y night Él nos ha convertido en nuestra vida Él nos ha convertido y él Él nos ha convertido en su dinero Re matar un responsable Jesús kasih哈哈哈 Jesús Entonces, JesúsAM Porque loOT es una oración necesario en Eucaristía El no es ja histórico Los ángelesик a todos los años ¿Qué es lo que se dice? doesn't matter a bunch, quién aprende? Son lasта, asmrent lasts, asmus, as asmus, Bienvenidos a lasciones de la Biblia. Se presenta la vida. Se presenta la vida. Se presenta la vida. Si ha pilotado la vida. Si venga la vida. Si venga la vida. Si venga la vida. Si venga la vida. Se presenta la vida. Si venga la vida. Si crees que Jesús. ¿No es justo? Ahora es muy correcto Eso es así Él está lleno con el corazón Es muy bueno eso es lo que decían así es gente Tienes muchas cosas Hay una mala Tienes muchas cosas Sí, eso es gente Tenés sea bien 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 Si nos casas Una buena buena Entonces, hay un corazón de iguales, que se dedicar a una persona Ya, hay un corazón hablo de hibas es por vida El corazón de vida de la vida tiene un corazón El corazón es un corazón Por eso se dice, eso es un corazón El corazón muy bien Él cree que hay un corazón El corazón puede hacer un corazón el grito de mujer, одна de las steepenades en su alma y la tierra,iale y la muerte, vida etc y la vida de todos los hombres, las mujeres de las Ratees son los hombres, la tierra es la tierra y por otro lado, la tierra los próspera, no nos diga si uno, 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 no que lo hacen, ¿no? Es decir, yo puedo hacerlo, ¿tú? ¿Tú lo hacen, tú? Hay nada, hay nada, maldito Luego, por eso te han bajado Entonces, la pronuncia dice Que hay un poco más arriba a la nada Hay nada, hay nada, maldito Si te han bajado, Anno es en luz si fuera, que se pasara, e'a dif !" Andi han Ni ha fuera,pai . La música dice que si tu entiendes La música dice Si los ha ficaron Literal En el�nada No, 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 no. Quien está ahí, el vivo no lo vivía. Justo, cuando. No, 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 no. Quéți acción, très claro. ¡Hey Papaya! ¿Cómo que tú de la vida por la vida por la grande? ¿Queiewas por la propia vida por la vida? ¿Cómo se os preguntene el saber? Porque la vida es una vida Así que si no se puede vivir así que cuando todo el mundo seA no se puede vivir en todas las cosas No se puede vivir pero no se puede vivir Así que ươngos de su estrellas Luz a su llo Remember que no se muestre No se muestfe No se muestfe una persona que le va a dar una visión y nos dice que el alomeo será con Asesores durante un momento en la divina a un alomeo Estos sonidos 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 Y el amigo este es hijo El hijo este es un poco Atún losismos dijo y también el Jesús Le digo que es que no porque no vienen Hay que nos ayude Hay que estar yo Hay que estar�� Hay que estar llévadas Hay que estar fu hablando Hay que ser una onda Según dicha lo vösos que sean. Se un profesor, pues saben que sean su profesor. ¿ PM? El profesor está analizado un profesor, como cuando uno de los profesores desdejecinano. Como el profesor para el sistema de sloque, hay un profesor sin miedo. Entonces no puede evitar suficiente. Los profesores son groups sin miedo y comprense un profesor y no es un profesor también, ¿ET ortando embargo, ¿Qué dice yo? ¿Qué dice el Jeju? ¿Qué dice de los農ores? ¿Qué dice el Jeju? ¿Qué dice el Jeju? y en que estábamos en todo el mundo, y en que estábamos en todo el mundo, y en que estamos viviendo ahí. El Señor nos dice, que en todos los géneros, que debemos hacer es una actividad. Entonces, que en todo el mundo, hay que no nos ayude, hay que no nos ayude, por las personas, y luego nos ayudan a todas las personas. Am gaita jizu kami khan gebiang Korn mujhe maskata, mujhe ragat piyata Mujhe tenci ye, to mujhe tenci ye ta And how da che tenci ye ta Amen Sir ame upi rabiam Am so bavarta ame usariyam Sat manta deva, sir pat vidara deva Mujhe tenci ye, to mujhe tenci ye ta Am sa sumiam, so bavita me avi rabiam Am ko ar mani atangzal malo Pons punta katani in krasoslim Tak agusa sud lo, to mela antakani kepilo To mela amade de u lo, chris adisa Milen't lo portun chifanzalo Sir ga sud lo, sir padiradeva papi ca ujwa basla Ten ta juan jani milenji mun subikron kethalo Amén. Tantra Mucantra, Amcii Magni, Sirgincha Bapa Sumoro, Ata Amidobariya. Tantra Mucantra, Amcii Magni, Sirgincha Bapa Sumoro, Ata Amidobariya. Tantra Mucantra, Amcii Magni, Sirgincha Bapa Sumoro, Ata Amidobariya. Tantra Mucantra, Amcii Magni, Sirgincha Bapa Sumoro, Ata Amidobariya. lo que nos daño adorado, y nos daño a todos los que nos dijeron. Nosotros vamos a dar la crisis, que nos dijeron a dos con el amor. Papa, te doy la ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Adiós! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Je veux que todo el Lord se quiera. Cuando el Señor diceque de los hijos, ¿Qué es lo que se dé la sangra? Ahora, cuando los hijos que los hijos hicieron El Padre, el Padre es Trishan, El Padre Melvin, los padres, los padres, como el padre Melvin Lobo, nuestro headmaster y el director de Greta de Soja y el director de Evelyn Torres y el director de la vida de Carlson Town por lo que el director de la vida y el director de la vida como el padre de la vida hoy en día 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 En este caso, en este caso, nos vemos en este caso, En este caso, el Señor es el Señor y el Señor. Por el momento que vimos las dos formas. Una que en la parte de nuestras comunidades, pero dos formas sonidos. Se information al ayogado, y si se desee, el el ayogado sobre las comunidades Fнь de las propias de la iglesia, entre la parte de la iglesia y el el ayogado sobre las comunidades. El ayogado sobre las comunidades además de las comunidades. El ayogado de todo el ayogado sobre las comunidades. Después de que el ayogado sobre las comunidades, Adiós tiene unas horas imprimidas de minde una olug alerts给 sus Frecuentura de la mano sigue la **** La idea de que la persona es una persona en los sentados. El se va a obtener el Entonces nos quedamos en la casa, y de la edición de los discos del pedido, así que según el Padre muy escribe o el Padre se mantiene encima. Nosotros somos todos los dos campos, y nosotamos en diferentes años el Padre el Padre, los que recuerdan el Padre, el Padre, Soxford yo daba el hijo que todos los amigos queните cada uno de los ímpires. Yo chico de mi dedo sobre la verdadera camilseta , me descanso mucho en el color como una amanda con maízuela de feet dyadés y que nos .. Los artistas swelling y que nosotros creamos así. They運, los gastos en ... Cuerrasto y ... El ha الذo en la�zga de la vida. El conductive el cursa pero tienen 5 transformador Porque cuando llegue, Santeres Vadaja Grotta Lagi Sanjay Sadi Paansuara Carmel Coventan Asya Mariyaguri Mariyaguriya Grotta Lagi Sanjay Sadi Paansuara Laqshila Vada Garaniya Thersajabhikti Panad Vada Zambi Nanti Vadaja Zamat Karun Vadaja Gurkaraan Udaaskarta Vadaja Zamat, Zamat Che Mutvi Vardhi Vadaja Zamat Che Zat Cheikni Vadajahikti Panad Vadaja Vadaja Zamat. Classificate Zamat. Lagi Sadi Paansuara Sadi Paansuara Maara G Kuasa Sadi Paansuara Sadi Paansuara Sadi Paansuara Sadi Paansuara Sadi Paansuara El único hombre no tiene que desplegarse, no está derrotado como el hombre ya que ese hombre está relacionado con ese hombre y a quien te dice que el hombre, el hombre y el público no está en ese hombre que no está en ese hombre que no está en ese hombre quien está en ese hombre ya que no está en esa serb studied sin que nosotros tendremos cold. ¿Se encuentran a él, No hay ningún tipo de familia. Si, en la propia-cara, la tierra de la tierra. Se acae a la tierra. Se acae a la tierra. No hay ningún tipo de casa. Si es como la casa, no hay ningún tipo de casa. Si hay un espacio para la casa, ¿qué es como la casa? La gente viajar a una publicidad. los escutidos, los escutores, los escutores, la tierra en nuestro bárbara. Todos los escutores no han llegado por su alma, no se puede ver todos los escutores. Pero todos los escutores de este growlido, están siendo igual, se guardar en todos los escutores, Y un ojo de tu животas. Si hay un hogar. Estas en account de un comisión de government. No hay un problema. Si se han pagado mucho, se han pagado mucho. Se han pagado mucho, y todas las palabras. Solo se han pagado mucho, ¿eh? Que es un raro, Yabushanta. Es una cosa que se ha ayudado. Mungla, día a día en tres momentos. Philip y Jacob. Él es de Dios. Él es de Dios. Cuando se sienten a la cultura, es desplazarse de la vida. Para que ellos les salen. En ese momento, nosotros nos reunimos a dos dólares en un año por un año deonos, lo primero lo asegurado por ciudadanos, mis hijos de esos recuerdos, $ 3,000. El jkillos es la vida de los querees. del jackson de esos recuerdos hoy van con些. Ruedes 23 mil aunque se les da. replace you $ 1,500. Crés JohnSet, contigo como主 es Paván medioso 수 crazy de todo el señor traslado por加el de ciertas cambios la beiden想. En los dólares, las versiones de los 2,5 mil sonras En los dólares, los 11 mil sonras En los dólares, los 4 mil sonras En los dólares que se han llevado a $2,000 En los dólares que suceden a los 1100,000 En los dólares que se han llevado a $2,000 Pero en dos dólares que se han llevado, Los 2,500,000 sonras La tierra incluye la tierra sólo a la tierra de tu alma Entonces, si lo se quedara, La tierra está rendre la tierra, La tierra está en su phenomenal y la tierra La tierra está en la tierra de tu alma Y la tierra está a la tierra La tierra está en Él La tierra está en Death Y la tierra está en Él Yamanayacca sona tariketa, sonaradis. Manadi, abrahul di soza, sahagubi gargurva, fincaje, teinthavano hangam, chafirge jeheh sahagubi gargharjano, ashaba diungka gul, yagasara hektere, yamanayacca sattra tariketa, mungulara hektere hektere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.